¡Sheldon! ¡Tu mamá hizo la cena! ¡No tengo hambre! Leonard, no te preocupes, es muy necio. Tal vez se quede ahí hasta morir. ¿Y eso no es malo, señora? Escúchalo, amo como loca, pero ha sido difícil desde que se me cayó del carrito del súper. Discúlpeme por ser tan poco intelectual, pero ahora veo de dónde sacó Sheldon su... belleza sin igual. Cielo, no me meterás a la cama, pero sigue intentando. Y Cepollo. Espero que no sea uno de esos animales que en tu pueblo creen que son mágicos. ¿Saben? Hay un caballero hindú en mi iglesia. El Dr. Patel es una bella historia. El señor habló de él y lo motivó a descontarnos 20% en laxantes a los que lo necesitan. Qué linda es esa anécdota. ¿Vamos a hacer algo respecto a Sheldon? Por supuesto. Necesitas tener paciencia con Sheldon. Su padre en paz descanse siempre me decía, Mary, necesitas tener paciencia con Sheldon. Él era un hombre saco. Ay, ni tanto. Una vez quiso pelear con un policía por un licor. Ya, todos tomen su plato y un bello mantelito que Sheldon tejió. ¿Y Sheldon se había puesto así alguna vez? Ay, todo el tiempo. Recuerdo un verano. Él tenía 13 años. Construyó un reactor nuclear pequeño en un cobertizo. Y le dijo a todo el mundo que iba a proveer de electricidad a toda la ciudad. Bueno, el único problema fue que no tenía lo que llaman materiales fusionables. Entonces, cuando fue a Internet a conseguir unos, un hombre del gobierno vino y lo detuvo con gran ternura. Y le dijo que es ilegal tener tartas de uranio amarillo. ¿Y qué pasó? El pobre enfureció. Se encerró en su cuarto y fabricó un rayo láser letal. ¿Un rayo letal? Bueno, eso dijo. Ni siquiera asustó a los niños del barrio. Y mató de hambre a nuestro perro. Ustedes dos hacen una linda pareja. No, no, no. Somos, no somos parejas. Solo somos solteros. Tan solteros como, como cada capa individual de queso. Solo amigos. ¿Él se quiere acostar con ella? Oh, sí. Dios, chicas, todo el mundo a comer. Oh, Señor, te agradecemos este alimento y lo que hemos vivido. Oramos para que ayudes a Sheldon a volver a su juicio. Ahora, después de un momento de silencio y meditación, terminaré esto en el nombre de Jesús. Pero ustedes no se sientan obligados a hacerlo. A menos que el Espíritu Santo sea su pastor. Ay, Dios mío. Es el mejor pastel que he comido en la vida. Siempre fue el favorito de Sheldon. ¿Sabes cuál es el ingrediente secreto? ¿Amor? Grasa. Hola, vean quién vino. Shh. ¿Lo espantarás? Es como un venadito. Solo deja que venga a ti. Esto es ridículo. ¡Diablo, Sheldon! ¡Despierta ya! Eres físico. Debes investigar en la universidad. No esconderte en tu cuarto. ¡No! ¡No! No eres cazador, ¿verdad? ¡No!